qué es lo que ha caído por ahí bueno el avión trono allí pero es porque cambié esto mira esto ha pegado el tronazo por allí qué es que te fijas está apuntando para allá y están pegando los tronazos allí qué casualidad no y cuando está apuntando para allá está pegando los tronazos allí vaya casualidad no que yo yo no creo las casualidades que quiere que te diga bueno más seguro que aparezca ahora otra vez mira cómo se mueve el viento y 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 ¡Gracias! 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 Mira, vamos a aplicar una cosilla. Nada, una cosa corta. Que esto es una shepa de nada, es esto que se ve ahí nada más. Ya han estado los aviones trueno esta mañana. Y me dice un compañero mío esta mañana. Y yo, ¿cómo sabía que iban a venir los aviones? Y le digo, pues porque ayer estuve yo dándole traya. Y modifiqué, bueno, modifiqué, moví el club bache, que es cierto, que de aquello. Luego empezó el avión trono ese allí. Luego, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó mal? No me acuerdo ahora. Bueno, total, que hasta las 2 de la mañana estuve metiendo letralla. No yo, sino el motor. Hasta las 2 de la mañana. Entonces, ha cambiado un poco la cosa. Pero allí, allí, en aquella parte de allí, están haciendo un torbellino. Que están absorbiendolo todo. Y ya no se da donde lo estarán tirando. Porque yo lo vi así mirando radar. Lo vi que están haciendo un círculo. Que vaya que ha flipado ahora cuando lo veáis. Vamos, ya lo he grabado otras veces, ¿no? Pero es que es clarísimo, clarísimo. Allí. Allí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, ¿veis eso? Eso es donde están los radares esos de ahí. Los que están aquí en Morón. Y el Nexrad, el Nexrad, que está allí atrás. Luego, por allí hay otro Nexrad. Allí hay otro. Por allí hay otro. Y en aquella parte de allí hay otro. Y en esa parte de allí hay otro. Rodeado, colega. Bueno, rodeado, en realidad está toda España. Pero bueno. Y... Bueno. Nada, que estoy sin batería, ¿sabes? Tengo que ir borrando. Pero además, estoy borrando vídeos de estrellas y eso. Que he grabado, que no se ven tampoco muy bien. Y nada, estoy aprovechando los... Los huecos estos, ¿sabes? Otra vez. No hay cojones, ¿eh? De cerrar cielo. No tengo cojones. Mira, ¿eh? Porque... Porque... Los miras... Mira, fijaros esto. Esto de aquí. Y esto de aquí. Eso me he dado cuenta ahora también. Y esto parece otra onda. ¿Veis? De menor... A mayor. Va para allá. Mira. Bueno. Vamos a ver. Está esto. Aquí el vórtice así. En esa entrada. Luego, mira. Mira esto. De aquí. Mira esto. La onda esta. Y esto que viene para acá. ¿Veis? Esto viene para acá. Mira. 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 Primero me di cuenta de esto. Bueno. Conforme lo iba viendo... Eh... En el radar. Iba viendo que... Que... Que esto... Giraba. Pero yo me creía que era así. Esto aquí. Luego ya con la... Con la captura que hice. Pues ya vi... La raya esta. Bueno. Me fijé en la raya esta. Y ya lo... Lo pude relacionar con esto. Pero es que hoy... He cogido... Y me he dado cuenta... De esto. De esto de aquí. ¿Veis? Va... Para arriba. Va para arriba. Y se ven las ondas estas. ¿Veis? Las ondas estas. Esta onda. ¿Veis? Es más grande. Esta de aquí. Y va para arriba. Luego... Aquí... Aquí... Hace como una especie de curva. Es como si... Si la punta la absorbiesen para acá. Y aquí hay algo... Que coge. Empieza a girar. Y... Y es lo que une. Lo que tira para acá. La punta esa. Está agarrada desde aquí. Cuando empiezan por ejemplo. Hemos explicado desde el principio. Cuando... Cuando empiezan a hacer esto. Por ejemplo. Empiezan para arriba. Y ahora... Hay una conexión desde aquí... Hasta aquí. Como la otra vez que... Que vi que... Que grabé que... Que estaba conectado desde aquí hasta aquí. Que lo que había aquí. Lo tiraban aquí adentro. A ver si encuentro el vídeo. Pues... Más o menos así. Entonces va para arriba. Y tiene la conexión esta. Y cuando llega aquí. Lo giran. Y pegan un latigazo. Imaginarse una moto derrapando. Hay que tener imaginación cojones. Jejeje. Imaginarse una moto aquí derrapando la tierra que suelta para arriba. La tierra que suelta para allá. ¿Entendéis? Visto desde arriba la moto. Va a hacer... Derrapa. Y tira para allá. Lo que hacen es un barrio. Para arriba. Un barrio. Para arriba. Los giran. Y hacen un barrio. Y luego esto. Del mismo impulso del giro. Va... Mandando ondas para acá. Fa. Fa. Y va para abajo. Que con los... Con los... Con los... Dash Boys. O como se llame eso. Que hay en Canarias. Lo... Lo vuelven a romper. A descuartizar. Entre esto. Esto. Y esto. Es... Es como si tuviesen los tres... Los tres puntos conectados. Más este de aquí. El de aquí abajo de... De... De Cuba. Como desde Cuba para arriba. Que es el que hace muchos ataques. Y esta gente. Aquí tienen. Veis. Línea recta también. Aquí hacen algo también. A lo mejor. Tiran ondas. Aquí. Tiran ondas. Para... Comprimir esto. Comprendéis. Para que el derrape sea fuerte. Fa. O para hacer giro. Esto es alucinante. Colega. Mira. Desde el principio aquí. Lo pongo. Jajaja. 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 Así mejor. Vamos a ver. Este es el centro. Y luego. Todo lo demás. Es alucinante, colega. Alucinante. Alucinante. Gracias.